Música Me parece muy bien que la cooperativa se incluya aquí en las festividades tanto de aquí con el desfile cívico, compartir las tradiciones y aquí en el evento de las ferias que hacen por las festividades me parece una muy buena idea que incursionen, que compartan con la gente que traigan las tradiciones, que no se pierdan, que se incluyan Es muy bonito porque es parte de nuestra ciudad es una tradición que hay que rescatar, que poco a poco se está olvidando con nuevas generaciones, nuevas cosas que están apareciendo entonces rescatar esto, fomentar esto, sobre todo en los más pequeños, en los jóvenes es muy importante para sacar adelante la ciudad Música Para mí me parece importante ya que está implementando una costumbre y es fundamental porque así venimos a convivir con la familia estamos en la sociedad y estamos interactuando entre ella misma Jardín Azuayo va mucho más allá de ser una cooperativa se encamina realmente mucho en la sociedad en cómo está la sociedad encaminada en impartir valores a la sociedad creo que los valores de Jardín Azuayo son muy importantes y eso nos ayuda a uno como socio realmente a encaminarse y a uno tener mucha más confianza dentro de la cooperativa Música 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 Música